Habían empezado a llegar noticias de que habían fusilado ya a una serie de gente antifascista, militantes de sindicatos y de partidos del Frente Popular, los sublevados, los franquistas. La Guardia Civil y los elementos fascistas que la apoyaban se habían concentrado ya en el burro y iban a ir para allá. Ahora decidimos coger cinco vagones vacíos que habían y otra máquina y marchar en dirección de Ariza. Recuerdo que al pasar por Morón, una estación de ferrocarril que hay más allá de Coscurita, ya a unos 30 kilómetros de Ariza, pues había un grupo de gente que nos tiró piedras, porque en el vagón, en la cabecera de la máquina, llevamos un banderín rojo. En las estaciones, para las señales, había un banderín rojo. Siempre cada ferroviario tenía, o sobre todo los jefes de estación o factores de circulación, tenían un banderín rojo y otro verde. Claro, el verde era guía libre, el rojo era, diríamos, freno, peligro, parada. Al llegar por un puente que había en Morón de Almazán, pues nos tiraron algunas piedras. Y bueno, así llegamos a la estación de Ariza. Cuando llegamos allí, llevamos unas escopetas de caza y nada más llegar a Ariza, al poco tiempo de estar allí en Ariza, llegó una columna de soldados que se habían sublevado, o sea, una compañía, un poco más de una compañía, pero venían, y que la mandaba el comandante Michino, venían de Zaragoza, traían artillería, hicieron unos cuantos disparos por encima del pueblo, al tiempo que empezaron a disparar con una metradoras, y naturalmente nosotros que teníamos unas escopetas y que íbamos un grupo ruptido de ferroviarios, que habíamos salido después de descargar la máquina, con intención de pasar de Ariza, también por Guadalajara, con esos vagones, hacia Madrid, tomamos ya la decisión de dispersarnos en pequeños grupos, y bueno, pues cada uno ver cómo podía pasar la zona republicana. Nosotros llegamos, nos reunimos ya, nos juntamos, mi padre, mi primo Casiano y yo, y los tres recorríamos el camino, los 102 kilómetros, 103, que hay desde Ariza hasta La Rasa, pues andando por la noche, burlando la vigilancia, durmiendo algunos dos días en casillas abandonadas, al pasar por, antes de llegar a Berlanga, por Bayuas de Abajo, una hermana de Casiano, que vivía aquí, que era guardabarrera, nos trajo un poco de comida, y al pasar por Berlanga, el puente del Duero, sabíamos que hacían el relevo de los falangistas, que guardaban el puente, y guardaban civil con ellos, pero hacían el relevo en la estación, no en el puente del Duero, y entonces aprovechamos para cruzar por allí, porque el Duero por allí va bastante caudal, y bueno, así llegamos a La Rasa, y así llegamos a ese lugar, en la margen izquierda del río.